Anuncia a Huautla su Feria de la Enchilada Del 11 al 13 de abril próximo, Huautla albergará su primera Feria de la Enchilada y Gastronomía Huasteca, informó Luis Navavite. El organizador agregó que además de darle una oportunidad a los participantes a que tengan una reactivación económica, demortiguar los efectos negativos de las ventas durante la pandemia, buscan crear un evento especial para la Huasteca. Detalló que la organización está a cargo del Grupo Cultural Yolapaki, oriundo de la cabecera municipal, y se han sumado varios maestros egresados de la Escuela Normal Rural del Meche. Como parte de la Feria agregó, también habrá exposición de artesanías de las comunidades del municipio, cuyos pobladores fueron convocados para exhibir sus trabajos. Navavite detalló que el tema central del programa es que su pueblo refleje su imagen a través de las artes, por lo que los visitantes podrán disfrutar de unas ricas enchiladas mientras observan las creaciones. Respecto a la convocatoria, indicó que esta se mantiene abierta a la población interesada en participar. Con información de Salomón Hernández, Huautla.